En este vídeo mostramos las últimas novedades que se han producido con el nuevo lanzamiento de Mendeley Cite con fecha de 8 de enero de 2024. La primera opción es la posibilidad de fusionar citas que añadimos en nuestro texto de manera individual. Esta opción de fusionar aparece en los tres puntos, al lado de los parámetros de las citas. Veamos cómo funciona en la siguiente captura de pantalla. ¡Suscríbete al canal! La segunda opción es la posibilidad de cambiar cómo se visualizan el formato en las citas autor fecha. Por ejemplo, veremos cómo en este caso cambiamos el orden de aparición dentro del paréntesis. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por vernos!